Hola amigos de AutosDePrimera.com, seguimos acá en el salón del automóvil de Bogotá, estamos en uno de los pabellones más grandes, si no el más grande, el de Chevrolet, vamos a conocer en este momento una de las grandes novedades que tiene la marca en esta quinceava edición en Corferias, estoy con Juan David Arias, especialista en producto, gerente de la marca, y bueno Juan David, un saludo a los seguidores de AutosDePrimera.com. César, muchas gracias por estar aquí, un saludo muy especial para todos los televidentes de AutosDePrimera.com y confirmar el pabellón más grande del quinceavo salón internacional del automóvil de Bogotá, y no solo eso, el tercero más grande de Chevrolet en el mundo. Wow, eso es una noticia espectacular, ¿no? Sí, es el Top Show de Chevrolet, lo que nosotros denominamos Top Show, en donde trajimos los estándares de cualquier salón internacional del automóvil que se haga en el mundo, lo que ustedes pueden ver acá es lo mismo que hacemos en New York, en Seúl, en Corea, en cualquier país del mundo donde Chevrolet monta un AutosDePrimera, es lo que trajimos acá, los estándares internacionales de un salón del automóvil de Chevrolet en cualquier parte del mundo. Bueno, Juan David, en este momento está full, pero lo más importante es que vamos a conocer la totalmente nueva Chevrolet Tracker. Así es, César. Entonces, listo, vamos a verla en este momento, nos van a contar todos los detalles. Si quieren, arrancamos por la parte, digamos, más visible de la nueva Chevrolet Tracker. Tenemos un nuevo y completamente renovado diseño exterior, donde contamos con unas nuevas farolas de proyección. Estas farolas de proyección, lo que quieren decir, o su denominación, es que son diferentes a las farolas habituales, porque la iluminación tiene un mayor alcance. Iluminan más lejos, a una mayor distancia que una farola convencional. También en las mismas farolas contamos con unas luces o unas líneas de luz, en la parte de abajo, de luces LED. Esto es lo que nosotros llamamos luces diurnas. Son luces que permanecen encendidas tanto de día y de noche, para darle una mayor visibilidad a la camioneta, pero al mismo tiempo le da una estética y una elegancia especial, que son características de este nuevo diseño. Bueno, Juan Luis, yo veo que ahora la Tracker tiene el nuevo diseño, el nuevo frente de otros modelos de la marca. Sí, nosotros estamos renovando el portafolio, cambiando el ADN de nuestros vehículos. Ustedes pudieron apreciar una doble parrilla frontal, que hace ver a la camioneta más atlética, más deportiva, más robusta. Y ese es el nuevo ADN de la marca. Nosotros estamos haciendo vehículos de alto performance, de alto diseño, y tenemos esa doble parrilla frontal, que ya es característica de los nuevos vehículos Chevrolet, y una línea sobre el capó, que la hacen más aerodinámica. Permite sacarle más provecho al motor de esta nueva Chevrolet Tracker, que es una SUV urbana, pensada para la ciudad y para que también disfruten viajando en las carreteras. Bueno, Juan Luis, algo muy importante, antes de que todos nuestros seguidores empiecen a interactuar, ¿qué versiones y qué motor trae este vehículo? Bueno, tenemos cuatro versiones, LS mecánica, LS automática, LT automática, y la que estamos viendo acá, que es la LTZ, con tracción 4x4, también de transmisión automática. Todas vienen con un motor Ecotec de 1.8 litros, que desarrolla 138 caballos de potencia y 178 newton metros de torque. Este motor es de origen alemán, es de origen Opel, que es nuestra marca en Europa, y lo hemos denominado Ecotec porque su tecnología es enfocada en la eficiencia del consumo de combustible. Eco hace referencia a economía de combustible. Bueno, ya Robert quiere saber el precio, ya les vamos a contar, o les adelantamos de una vez desde, y más tarde... Adelantemos el desde, esta camioneta, o no, lo quiero dejar para el final. Primero quiero contarles todos los juguetes que tiene este carro para que digan, todos esos juguetes por ese precio, guau. Bueno, Juan Luis, me parece muy bien. Hay algo importante, y es que veo que los rines también cambiaron para la versión 2017. Sí, tenemos un nuevo diseño de rines, esta versión que es la LTZ es un rin 18, las otras tres versiones vienen con un rin 16, pero con el mismo diseño, es un diseño también nuevo respecto a lo que estábamos acostumbrados en la tracker anterior, que no es tan anterior porque también la seguimos comercializando el país, obviamente a un mejor precio por el cambio en el diseño exterior y todo el equipamiento que tiene esta nueva Chevrolet Tracker 2017. Bueno, Juan Luis, ya vamos a ver aquí la parte de atrás, ¿qué cambios principalmente tiene en la parte trasera del vehículo? Bueno, César, tenemos unas nuevas farolas traseras, o que comúnmente llamamos stop. ¿Cuál es la novedad ahí? Ahora vienen con luces LED, que le dan una mayor iluminación, mayor visibilidad al carro en la parte trasera, también la calidad de estas luces tiene una mayor durabilidad y también le dan una estética especial al vehículo. Tenemos en la parte de abajo del bumper tres colores para esta versión LTZ, el color de la carrocería y lo que nosotros llamamos un skid play, que es el plateado que ustedes ven ahí, que es una placa que protege la camioneta de golpes leves y es característica de las SUVs para esta versión LTZ. Tenemos también sensores de reversa en todas las versiones y estos sensores también proyectan, tenemos cámara de reversa trasera debajo del corbato que tiene Chevrolet, y podemos ver desde la pantalla Mylene, pues la cámara de reversa. Ahorita, ahora vamos al interior y vemos cómo funciona eso. Perfecto. Adelantámonos a una pregunta que siempre hacen nuestros seguidores y es el baúl, vamos a verlo y nos cuentas qué capacidad tiene. Bueno, vamos a abrir aquí el baúl, se abre con botón, sube automáticamente una vez, lo desbloqueamos y tenemos 412 litros de volumen de baúl. Este volumen, como lo pueden apreciar, es espacioso. Adicional a eso, uno puede aumentar el espacio cuando tenemos sillas abatibles hasta el piso. Las sillas traseras se pueden abatir completamente hasta el piso, lo que le da más espacio y amplitud a la camioneta. Aquí tenemos un protector plástico de la alfombra del baúl y debajo tenemos todas las herramientas necesarias para cambiar la llanta y, por supuesto, pues la acostumbrada ya llanta de repuesto de RIN 16 también. Bueno, hay algo muy importante, Juan David, que veo yo acá en el diseño de la Tracker y es que para las personas, mujeres o cualquier persona que quiera acceder con sus paquetes queda muy fácil, ¿no? Queda una altura. Tiene una altura muy cómoda. Esas son características de confort de la camioneta. Si bien vieron a la hora de abrir el baúl, solamente ponemos el botón y la puerta sube sola, para lo cual entonces, digamos que mientras sube, podemos subir los paquetes a una muy buena altura con un muy buen espacio de baúl. Bueno, muy bien. ¿El interior también tiene cambios, la versión 2017? Tenemos cambios en el interior, detalles, que para nosotros son muy importantes los detalles. Aquí en el exterior, para de pronto adelantarme un poco, ustedes pueden ver que tenemos para esta versión manijas cromadas, retrovisores, como los llamamos nosotros, body color, que son retrovisores externos del mismo color de la carrocería, vienen con antiempañante eléctrico, o sea, vamos en la lluvia, se nos empañan los retrovisores exteriores y perdemos visibilidad. Con este carro no tenemos ese problema porque tiene antiempañante eléctrico que se activa desde el interior del vehículo. Y si podemos, César, apreciar de pronto la manija, les quiero mostrar un detalle de las manijas del vehículo. Ustedes pueden ver acá este botoncito. Este botoncito, con ese botón abrimos las puertas sin necesidad de llave. Tenemos acceso inteligente por proximidad del vehículo. Yo puedo tener mi llave en el bolsillo, simplemente por proximidad, la camioneta se desbloquea oprimiendo solo este botón. Y tengo apertura de las puertas sin llave. Es una de las novedades también de esta Chevrolet Tracker. Bueno, Juan David, ahora vamos al interior, que todos quieren ver los detalles del interior. ¿Listo? Vamos a ver, antes de entrar al vehículo, Juan David está entrando en este momento, nos va a mostrar el nuevo diseño del tablero y todos los desarrollos tecnológicos que trae la Chevrolet Tracker 2017, como le decía Juan David. La versión actual se sigue comercializando y esta es la versión 2017 que ya está disponible en el mercado colombiano. Vamos a ingresar en este momento. Ahí Juan David acaba de encenderlo. Veo algo muy importante en este tipo de vehículos y es que está o tiene encendido Start-Stop, ¿no? Sí, es otra de las novedades de la camioneta. Tenemos encendido por botón. Aquí lo que estoy haciendo es dejándolo oprimido por más o menos cinco segundos. Con esa opresión de cinco segundos no encendemos el motor, pero sí lo que se conoce habitualmente en un vehículo con llave, abro el switch o activo los testigos y le doy apertura a todo el sistema eléctrico de la camioneta. Fue lo que acabé de hacer. Tenemos ese botón de encendido en la camioneta como gran novedad. Otra novedad, César, y te invito de pronto a que te subas a la camioneta. Cambiamos el tablero de la antigua. Totalmente renovado. Completamente renovado. Muchos clientes nos decían, nosotros antes teníamos un tablero digital y muchos clientes nos decían, oiga, para una SUV de este estilo habitualmente se ve más elegante y de más alta gama el tablero tradicional. Un tablero análogo con velocímetro y tacómetro análogo. Entonces, oímos las voces de esos clientes y tenemos ahora nuevamente un tablero análogo, pero para aquellos clientes que se enamoraron del velocímetro digital con el computador a bordo, que es la pantalla que ustedes ven al lado derecho del tablero, podemos tener diferente información del vehículo y entre esas yo puedo ponerlo en función de velocímetro digital. Entonces, le estamos dando gusto a todos nuestros clientes. Ese nuevo computador a bordo viene desde la versión de entrada y nos entrega, como ya les digo, un velocímetro digital, pero también, si yo quiero, me puede entregar velocidad promedio del vehículo, economía de combustible promedio, cuánto consume en promedio el vehículo, los litros por cada 100 kilómetros. También me muestra la economía de combustible instantánea, o sea, en el momento en que yo la mido y voy montado en el vehículo, cuál está siendo el rendimiento del combustible. Y algo muy importante, sobre todo para mí, que en algunas ocasiones me ha pasado que me quedo sin combustible porque voy demasiado distraído, él me dice cuántos kilómetros puedo recorrer con el combustible que tengo en este momento en el que también el computador de a bordo. Además que me muestra, pues, todos los testigos habituales, me muestra qué puertas están abiertas y la delantera izquierda, si la delantera derecha y las traseras. Entonces, este computador a bordo me entrega información muy valiosa a la hora de conducir y es una de las grandes novedades. Bueno, listo. Veo también acá, ¿de qué tamaño es la pantalla, tanto del conductor como la central? De este conductor tenemos una pantalla, si no estoy mal César, de 2.5 pulgadas, mientras que la del radio, consola central, el radio MyLink o el sistema Chevistar MyLink tiene una pantalla de 7 pulgadas, también desde la versión de entrada. Tenemos para operar este Chevistar MyLink o el radio, tenemos comandos en el timón, donde tenemos comandos de voz, donde yo puedo sincronizar mi smartphone y hacer llamadas o darle algunas instrucciones al sistema Chevistar MyLink. Puedo poner en mute o colgar la llamada. Tengo esta rueda para poder cambiar tanto las canciones de mi smartphone como también las emisoras de radio, subir y bajar el volumen. Como novedad también, ¿qué tenemos? Tenemos un sistema de ventanas, de subir y bajar las ventanas One Touch. Yo con un solo toque, la ventana me sube completamente y también con un solo toque, para el caso de esta ventana del conductor, la ventana me baja automáticamente. Tenemos vidrios eléctricos para las cuatro ventanas y el One Touch funciona tanto hacia arriba, hacia abajo para el conductor y para los pasajeros hacia abajo. Juan David, todos están muy inquietos, ¿ya quién será el precio? No sé si lo decimos de una vez o terminamos acá de mostrarles el interior. Déjenme terminar con los juguetes de este carro para que ustedes sepan el precio, qué es lo que está valorizando. Quiero contarles, tenemos transmisión, versiones de transmisión mecánica, estamos montadas en la LTZ. Es una transmisión automática secuencial de seis velocidades. Puedo ponerla también en manual cuando especialmente voy en carretera y con botón puedo subir y bajar los cambios. Un botón que tengo aquí a la izquierda, este botón que podemos ver. Yo te ayudo, César, acá para... Tiene un más y un menos, ahí podemos subir y bajar los cambios. Y hay una novedad muy importante que yo les quiero contar del sistema Chevestar MyLink. Es una novedad en los carros que estamos lanzando aquí en este auto show, pero es una novedad también en el mercado colombiano. Y es que tenemos disponible en el sistema Chevestar MyLink las funcionalidades de Apple CarPlay y Android Auto. Entonces todos me dirán, bueno, ¿y esto qué es? Esto es que prácticamente yo puedo trasladar la pantalla de mi celular a la pantalla de siete pulgadas del radio MyLink. ¿Cómo lo hacemos? Voy a sacar en este momento mi celular y con el cable del celular, que habitualmente usamos para conectar al computador o para cargar, yo conecto mi smartphone. Tenemos, aprovecho, tenemos entrada USB, tenemos entrada auxiliar, toma corriente también tenemos, tenemos un sistema de aire acondicionado y acá acabo de conectar mi celular y se acaba de proyectar. Mi celular es un celular Apple, es un iPhone. Me dice que active la funcionalidad de Apple CarPlay. Le doy a activar y ahí ustedes pueden ver que los íconos tradicionales de Apple de mis aplicaciones se acaban de trasladar o proyectar en la pantalla de Chevestar MyLink. Entonces tengo las aplicaciones de teléfono para llamar y recibir llamadas, tengo aplicaciones de reproducción de música, podcast, audiobooks, si quiero oír libros en el camino, tengo todo lo de streaming de música, que en mi caso yo tengo Deezer, mensajes de texto. Yo puedo, si voy manejando y necesito mandar un mensaje de texto con la voz, puedo decir mandar un mensaje de texto a tal persona, dicto el mensaje de texto, el Chevestar MyLink lo escribe y lo envía a la persona que yo le digo. También tenemos navegación a través de Google Maps y este sistema es compatible tanto para sistema iOS de Apple como para Android, todos los smartphones que están soportados en sistema operativo de Android. Bueno Juan, hay muchas preguntas, pero vamos a responder algunas en vivo, las otras las vamos a responder ya vía texto. En cuanto a seguridad, ¿cuántos airbags tiene la nueva Chevrolet Tracker? Bueno, eso es otro de los juguetes y diferenciales de esta camioneta y voy a ser muy atreído con lo que voy a decir. Esta es la única SUV pequeña, como segmentamos nosotros el mercado, es la única SUV de este segmento que tiene un paquete tecnológico de seguridad tan robusto como lo es que cuenta desde su versión de entrada con 6 airbags, la única que desde su versión de entrada cuenta con 6 airbags, pero además cuenta con 6 ayudas tecnológicas de seguridad que generalmente traen vehículos de muy alta gama. ¿Cuáles son estas 6 ayudas electrónicas de seguridad? Tenemos ABS y distribución electrónica de frenado, esto básicamente lo que hace es que el frenado es demasiado efectivo, así yo vaya en terrenos complicados o en terrenos lisos, el carro frena porque tiene ABS y distribución electrónica de frenado, también tenemos control de frenado en curva, que evita que el carro se me resbale, derrape o saque la cola cuando cojo una curva a alta velocidad, también tenemos control de estabilidad, evita que cuando yo tengo que hacer un viraje de emergencia, porque voy en un camino y se me atravesó un objeto, un animal y tengo que reaccionar de emergencia con un viraje, evita que el carro saque la cola o en el peor de los casos se vuelque, eso es lo que hace el control de estabilidad en estas situaciones de emergencia, tengo control de tracción que me permite sacar el vehículo de terrenos difíciles, cuando decimos que habitualmente nos enterramos o patina una llanta o de pronto voy a alta velocidad y por un viraje se me levantan algunas llantas y estas quedan patinando, el control de tracción distribuye la fuerza de las llantas para mantener el control lo más estable posible y sacarlo de condiciones difíciles y por último tenemos asistente de arranque en pendiente para sostener el vehículo mientras yo arranco en una pendiente durante 3, de 3 a 5 segundos. Bueno Juan David, nos preguntan, ¿esto es para todas las versiones? Todo esto que les acabo de decir, este paquete tan robusto de seguridad viene desde la versión de entrada, 6 airbags y 6 ayudas tecnológicas, lo mismo Apple CarPlay y Android Auto, desde la versión de entrada, desde la versión más económica. Listo Juan David, vamos a mostrar el vehículo por fuera y ahora sí vamos a contarles las diferencias entre las versiones y los precios de cada una porque creo que hay muchos que están ya enamorados de la nueva Chevrolet Tracker 2017 que está disponible en Colombia. Vamos a mostrarles acá rápidamente un nuevo paneo y vamos con la sorpresa, los precios, ahí viene Juan David. Bueno, ahora sí, después de contarles todos los juguetes que tiene este vehículo, les voy a contar de precio. Esta camioneta viene desde su versión LS mecánica, con ese paquete de seguridad, ese paquete de conectividad desde 67 millones 990 mil pesos. Y tenemos otras tres versiones, la LS automática que cuesta tan solo 3 millones de pesos más pasando de una transmisión mecánica a una transmisión automática por 70 millones 990. Posteriormente vamos a una versión LT automática de 74 millones 990. Y terminamos con la versión LTZ que es la que ustedes pueden apreciar ahora en cámaras que viene con tracción en las cuatro ruedas y viene por 80 millones 990. Entonces desde 67 millones 990 y nos vamos muy arriba hasta una versión de tracción en las cuatro ruedas por 80 millones 990. Bueno Juan David, pues ahí ya tienen la nueva Chevrolet Tracker 2017, la verdad es que el cambio se nota, se ve un vehículo más estilizado, más atractivo, más robusto también, ¿no? Más llamativo, los LEDs le callen muy bien a esta nueva versión. Quisimos hacer una camioneta que se viera muy elegante, pero al mismo tiempo muy deportiva, pensada para que la gente disfrute la ciudad. Es una SUV urbana, bastante eficiente en combustible, bastante cómoda en su interior y bastante bonita porque todo entra por los ojos. Entonces tiene un diseño espectacular. Bueno Juan David, entonces queremos invitarlos a todos a que vengan al Salón de Automóviles de Bogotá a conocer la nueva Chevrolet Tracker 2017. Un vehículo, la verdad, espectacular. Tiene una nueva pinta, una nueva cara, un nuevo nivel de equipamiento. Vía texto les vamos a estar contando los detalles y cambios que tienen cada una de las versiones recordándoselos. Bueno, Chevrolet, ¿están en qué pabellón Juan David? Estamos en los pabellones 11, 12 y 13 de Corferias, con un stand de 3.065 metros cuadrados, con una ambientación muy especial, juegos de luces, juegos de imágenes, cuatro pantallas tipo mesh y una pantalla, que es la primera, que se trae a Colombia, de 22 metros por 5 metros, donde podemos apreciar y vivir una experiencia especial, además de una zona de juegos. Tenemos el Fan Store de Chevrolet, donde ustedes pueden comprar objetos alusivos a la marca y un stand especial de Chevrolet, donde ustedes pueden conocer toda la tecnología que traen nuestros vehículos. Este vehículo viene con Chevistar octava generación, 21 servicios que presta Chevistar, con Sergio a bordo, que es como tener un asistente personalizado en el vehículo. Yo puedo pedir desde que me hagan mercado hasta que me lean el periódico, como lo hacen algunos clientes. Todo eso lo encuentran acá en el stand de Chevrolet. Juan David, muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos, por contarnos todos los detalles de la nueva Chevrolet Tracker. A todos los seguidores de Autos de Primera, los invitamos a que nos sigan también en nuestros canales de redes sociales, arrobaautosdeprimera en Twitter, arrobaautosdeprimera en Instagram. También tenemos materiales diferentes ahí. Y este video, más tarde o mañana, van a poder verlo también en el canal de YouTube, para que lo revivan y tengan de primera mano todos los detalles de la Chevrolet Tracker 2017. Muchas gracias por seguirnos. Atentos, seguiremos transmitiendo los lanzamientos más importantes del Salón del Automóvil de Bogotá 2016. Gracias. 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 Gracias.